Estamos en el último día de Fashion Week, por fin, estamos muertos, pero estamos con dos de los mejores diseñadores del Fashion Week, que son Te Amo, Rafa y Roberto, y pues bueno, cuéntenos un poco de qué fue esta colección. Sí, nuestra colección estuvo inspirada en el día de muertos en México, fueron cinco colores, empezó con negro, luego morado, luego rosa, luego naranja y luego blanco, que significa como de la muerte al renacimiento, porque el día de muertos en México eso significa, no mueres para volver a nacer, para ir a tu paz interior. Utilizamos el mesh, que es como una tela transparente elástica, utilizamos una que casi fueron todos los vestidos hechos con esta tela, que se llama piel de durazno o toque de seda, entonces esta tela nos encanta porque es pesada, pero además es fresca y pues los vestidos son bien sexys. ¡Gracias! 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 Esto fue Nylon TV para Fashion Week México en el décimo aniversario.